El día de hoy vamos a hablar del animal más feliz del mundo, este es el cuoca. Este es un marsupial endémico de Australia que se encuentra mayormente en la isla del oeste de Australia llamada Rodnest. Este es aproximadamente del tamaño de un gato y los machos llegan a pesar 4 kilos y medio mientras que las hembras 3 y medio. Y ya sé que van a comentar, Ismael, ¿estos animales pueden ser mascotas? Y la respuesta es no, no pueden ser mascotas. Estos mayoritariamente van a ser nocturnos y van a ser vegetarianos. Y por favor que su apariencia no te deje engañar, aunque sí son bastante dóciles y amigables. Normalmente hay docenas de casos al año sobre personas siendo atacadas por estos animales por acercarse demasiado y ser cortados ya que tienen unos dientes muy filosos. Y lo más importante, si llegas a ver un cuoca en la vida real, por favor no lo alimentes con comida de humano ya que esta le puede causar deshidratación y también bastantes infecciones. Ya por último, como dato curioso, estos compadres salieron en la era del bielo 4. Y eso sería todo, espero que les haya gustado y por favor sugiéranme cualquier animal o planta. Gracias.